Y lo insistimos desde aquí, que nadie se aventure a comprar una entrada de reventa, que nadie se aventure a comprar una entrada de reventa, porque además cuando llegue la persona con su entrada normal puede verse que no le dejen entrar. Ahora estamos ya poniendo en riesgo a todas las personas que han estado comprando sus entradas, desde luego lo estamos persiguiendo. La Policía Nacional lo sabe y el que esté vendiendo en reventa tiene que estar advertido de que está cometiendo un fraude que puede ser también un hecho con un lícito administrativo o un ilícito penal.